Hola amigos, bienvenidos a Que el Titán Ice Prepárense para ver una de las terroríficas pesadillas más grandes de la humanidad El gran diluvio, como el de Pilgamesh en la antigua Sumeria o Unapistu Que se relaciona con el diluvio bíblico, el conocido diluvio que llegó al valle Ararat de Noé O los diluvios griegos como el de Eucalión o el de Ojigye O la conocida destrucción de la Atlántida, cual fue una isla que se hundió con su ciudad En un día y una noche bajo las aguas del Atlántico, cerca de las columnas de Hércules Como ven en esta imagen en azul, la llanura aluvial del Guadalquivir Se inundaría si no fuese por los controles en Alcalá del Río y en el Carambolo En las esclusas que controlan las mareas y el caudal del río Además de las canalizaciones como el Canal de los Presos y de Riego O de los arroyos del Tagarete y el Tamarguillo Este año 2022, con las sequías occidentales, el enfriamiento del Pacífico Y la ruptura del Vórtice Polar, traerá olas de frío y el frío polar Unido a las borrascas, se puede ocasionar nevadas intensas con lluvias torrenciales Nuevas inundaciones por lluvias torrenciales o ciclogénesis, explosivas Además, si esto se le une a algún fallo en la gestión de agua de las represas y presas del Guadalquivir Podrían inundarse bastantes ciudades y poblaciones a lo largo del cauce del río ¡Mira, mira, mira el contenedor! ¡Uh! ¡Mira el contenedor! Desde por la mañana en Marinaleda temían lo peor Vamos a traer, vamos a ponerle agua por la ventana El agua corría con tanta fuerza ¡Qué barbaridad! Cuando asume por la ventana para ver a un río Pero en la calle entera era un río Que se llevaba los contenedores con esta facilidad Los vehículos igual se ha llevado, si no, están siniestros Les sorprendía al amanecer Así que ya se han puesto a limpiar tanto destrozo Llegué a sentir miedo de... ¡Ay, que quema agua! Se ha llevado casi un metro de agua dentro Una ría como esta no la conozco Cerca en este par se ha inundado un polígono industrial Y ha habido cortes en carreteras y vías de tren Ayer una tromba de agua en Saelices, Cuenca Arrastró el coche de un matrimonio de jubilados Que acabaron falleciendo ¡Suscríbete al material! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué horror! Está inundada la carretera ¡Qué miedo! Menos mal que tenemos un concerto ¡Qué horror! Así que vecinos, conciudadanos, pongo un aviso de que en Palmas Altas, por ejemplo, se dieron algunas inundaciones en la zona de Sevilla y de la S40 o la S30 y la A92. En San Juan de Alnafarache tuvieron que recoger agua recientemente en este año 2022 y ahora nos acercamos a una especie de borrasca continua que va a tener tanto vientos tropicales como olas de frío por esa desviación o ruptura de los vórtices polares. Esto no significa que deba cundir el pánico pero nos han dejado los portavoces de AME un mensaje de clima extremo por lo tanto, prevención y protección en lo que podamos. Tengan buenas Navidades y Pascua, Yule, solsticio de invierno... ¡Gracias!